Se duplica todo, lamentablemente este elemento sucio y nocivo para la salud está metido en la sociedad y nuestra función es tratar en mayor medida o menor medida tratar de sacar de circulación esa sustancia. Fernández, tiempo atrás hubo operativos muy importantes en la ciudad de Puerto Madryn porque era utilizado como una vía de traslado al exterior de distintas sustancias básicamente de cocaína, es lo que nosotros tenemos conocimiento, capaz que otras sustancias también. ¿Está visto así una ciudad como Puerto Madryn? Decían por ahí que las ciudades que tienen puertos son las ciudades más apetecibles para el narcotráfico. Yo lo que te puedo hablar, tanto a vos como a la audiencia, es que la droga está metida en la sociedad. Al estar metida en la sociedad uno puede ser para consumo, venta y si esto es un lugar para salir y no te lo puedo, ni afirmar ni negar, no tengo los elementos judiciales o necesarios para darte esa aseveración. Sí te puedo decir que la droga está metida en la sociedad y nosotros como parte auxiliar de la justicia y como parte comprometida en tratar de sacar esto de circulación, vamos a poner todos nuestros esfuerzos en sacar todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Cómo está la situación en Puerto Madryn? Como en toda parte, lamentablemente este flagelo nos invade, nos pega, nos lastima y nosotros como sociedad tenemos que poner nuestro reinito de arena para poderlo sacar.